Hola a todos, sean bienvenidos de vuelta al canal Estamos hoy en Paragon nuevamente Vamos con Face Creo que encontré un mazo decente, creo, porque la verdad es que... Miren, si les va a resultar un poco idiota quizá Pero me resulta mejor yo crearme los mazos basados en experiencias que he tenido con el personaje Que buscar uno en internet, porque puede que no me sirva la verdad Vale, que vamos a hacer Face, pura regeneración de vida Bueno, el mazo es pura vida, esta es la carta principal que vamos a poner Y luego esa, o sea que tenemos que dar puro, puro, puro maná O sea, pura regeneración de vida Perdón, perdón, me quedé pegado en él Perdón, que me quede callado Bueno, ¿qué les quería decir? Estamos a la espera de Drongo O Drongo, ¿Drongo se llama, cierto? Drongo se llama el nuevo héroe Que llega a Paragon Muchos Muchos lo relacionan a... Oh, perdón, me tiré un pedo O sea, lo asemejan, es parecido A los personajes de Borderlands Y a... Jung Rat De Overwatch Eh... Mira, para aquí andamos con weah La idea es muy parecida Muy, muy parecida Habiendo un montón de ideas que pueden haber ocupado Deciden específicamente Usar esa Bueno Eh... Son decisiones Obviamente internas Que llevan a eso Pero es normal Que los jugadores Lo relacionen a... A personajes que ya están Con la misma temática De la basura Y eso Bueno, por lo que se ha sabido El personaje tiene relación Con... Con Iggy Iggy en la parte En su historia O en su... En el lore de Iggy Eh... Habla sobre Drongo Y dice algo De que deja que Drongo Persiga su basura O... O algo similar No recuerdo muy bien exactamente Que es Ok No recuerdo que... En el campamento de oro Me quiero Mira ahí Me siento... Miren Le voy a hacer... Le voy a hacer una cosa He perdido dos partidas ¿Por qué? Porque trato de... Trato de jugar algo Que no se me da O intento ir de tanque O intento ir de daño La verdad es que no se me dan Para nada No son... Experiencias Que yo disfrute demasiado Y las he perdido Porque no sé jugar Otra cosa que no sea Sofort Y no puedo jugar Con otros personajes Que no sean Narbach O... O Faye ¿Por qué? Porque son personajes Que me gustan Que me acomodan Son personajes Que le dan Mucha sinergia Al... Al juego Y además Combinen con cualquier cosa Bien, bien Hablando de eso Ah, hay que otra cosa No sé Estoy tratando De concentrarme Lo más que puedo En el juego No quiero perder Otra partida Y la verdad Es que estas partidas Las pasadas Si me las merecía yo Jugué terrible Terrible Fui un cacho Para mi equipo Fui un verdadero cacho Para mi equipo A ver Podríamos darle un puntito Para recibir ese escudo Que nunca viene mal Un puntito intelecto Que no creo que nos vendría Nada mal Vale Vale Lo está haciendo bastante bien Lo siento si te robo Algunos minions Pero necesito Subir un poquito De nivel Oh shit Corre, 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 corre Corre Ah Me hicieron pico Weón Vale Creo que Solo voy a ponerme esta Solo una cosa Vamos a quitarnos esta Vamos Eh Esa Y necesito Un puntito más Vamos, vamos, vamos Me hicieron cagar En un rato Vale Por lo menos Le salvé la vida A nuestro compi Tenía que haber Haberme ido Antes A comprar Esa Carta Bueno Ahora tenemos Ese punto Que necesitamos Y vamos a seguir Dándonos Eh Eh Regeneración de vida Porque la necesitamos Harto Eh Si Harto Necesitamos Necesitamos Siete puntos Más Calari fue La que nos mató Cierto Si no me equivoco Y fue Calari La que nos hizo Mierda En un rato Calari Está Demasiado Rota Bueno Todos Los meleos Ahora están Demasiado Rota Hacen un daño Muy Muy Desequilibrado Demasiado Desequilibrado ¿Vieron la sanación Que tengo Que tengo Ya en un rato Vale Vale Rota Rota Está Bueno Es imposible Ganarles a calari en serio 8 es imposible ganarle a calari encima que la hueona me busca a mí bueno obviamente me tiene que buscar a mí pero le salvó el culito a murdo más de dos veces menos más que te pude arrastrar weón no de la que te salvaste por poquito por poquito y te conviertes en negro desparramado bien bien ahí ahora qué hacemos pequeño murdoch yo voy contigo pequeño murdoch oh vamos, 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 vamos estamos murdos, culiados, síguete ya defiende en medio saca laddie weon Le puse de nuevo en la línea Vamos, tres puntitos más Le tengo miedo a esta buena de calar igual Ya la mataron, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, vamos Cala de culado, nos tiene miedo, nos tiene miedo Cala de culado Vale, igual ahora vuelvo Necesito maná Yo creo que nos compramos la carta Si me saco esta, ¿qué pasa? Jejejeje Listo, vámonos Mira esa regeneración, papá 31, weón Vale, estoy dudando en las cartas que ponerme ahora Pero creo que me voy a dar Pero creo que me voy a empezar a dar Un poco de regeneración de maná Porque estoy muy cortito Me quedo muy escaso de eso A ver, Murdoch, déjame ver Sí, voy a darme Hasta tener al menos Hasta tener al menos Seis puntitos de De regeneración de maná O sea, de intelecto Oh, lo siento Lo que quiero era para ti A Murdoch no la han matado Ninguna vez, creo Creo Un amor de osculeado Decídete Vale, ¿por qué me estoy quedando con Murdoch y no con otro? Porque Murdoch está jugando muy bien Sabe cuándo arrancar y cuándo atacar y cuándo no Aunque podría irme con Grux Y me iría igual de bien, ¿eh? Vamos para allá Vamos para allá Alma negra Vale, eso me arrancó Mira cómo me llenó la vida, papá Bob me va a decir algo a mí Vamos, vamos, vamos Muerto, vamos, muerto Vale, yo no sé qué le iba a pegar Cuánto pide esa carta Eh, seis Aún así Aún así Teniendo esa regeneración de vida Es difícil hacerle frente a Kalari Es jodidamente difícil hacerle frente a Kalari Ah, no, si me voy a quedar a saludar Vamos a atacar Ojalá, ojalá me hubiera gustado Me hubiera gustado tener el... Ah, ¿en serio? Vamos, monito Tenemos 60 de regeneración de vida Podemos hacer lo que queramos Vamos, monoculeado ¿En serio? Bueno, vamos a hacerte caso y vamos a volver Oh, shit Me falta un punto para eso No, 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 no No, 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 no La mató La mató Calari, maricona Vamos Vamos Vale, yo creo que lo hicimos bien, eh Creo que lo hicimos bastante bien Vale, los tenemos a raya Ups Ah, no, si me voy a quedar Vamos, vamos Vamos Un perroeta para mí Wukong, what the fuck Vale, vamos a base Nos faltan puntos Si me quito esta Me quedaría corto igual Necesito un punto más Me saco la La esta que me da oro Y me pongo la Y me pongo la ¿Qué se llama esto? La Esa carta Que en segundo Chucha se llama Alamurgo Y está pegando De una manera Calari, weona Calari No hay como pararla No hay como parla No hay como parla No hay como parla ¿Qué se llama? No hay como parla Bien ahí, Wukong Bien ahí, weón, bien ahí Yo no he hecho nada He muerto dos veces, no más Oh, shit Creo que es mejor que me vaya Y me compre esa carta Creo que es mejor Esta Ahora tenemos 44 Regeneración de maná Caleta, weón Vamos Vamos Oh, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo en el canal, no subió nada Estoy un poco cansado Vale Vamos a pasar a explicar un poco el mazo Vale, el mazo consta de... Estas cartas son las básicas, vale Las que vieron que me puse al principio Pero las cartas principales Pueden variar Yo suelo Y prefiero ponerme esta Prefiero ponerme esa Que es, perdón Es familiar vivaz poseído Esta Que aumenta toda la curación Ya la vieron Como quedé Roto La curación que tenía era bastante alta En comparación al tiempo que llevaba de partida Podía ya sanar de una manera más efectiva Solo con 10 puntos En... En... Perdón En vitalidad Que no sé cómo se llama Puedo tener esas dos cartas Que ya me van a dar 35 Entre 33 y 35 De regeneración de maná De perdón De regeneración de vida Y suelo variar Esta me gusta mucho Para... Para hacer push Al final de la partida Me gusta bastante Porque si devuelves una horda Completa Entonces te puedes tirar Te puedes pitear una torre de tier 2 O un inhibidor bastante fácil Bastante rápido O... La otra que era... Esta Que tú y tu aliado objetivo Ganan 60% de salud Y el maná Que os falten Durante 10 segundos Que también familiar vivaz También es buena Y eso En las joyas Nos ponemos El escudo automático Esta Y esa Escudo de hechizos Y en esta Vitalidad Nos ponemos Este escudo Esta Y esta Primero potenciando siempre esta rama Y en agilidad No nos ponemos nada Bien Eso se nos hacía un poco la partida Espero que les haya gustado Compartan Comenten Suscríbanse Yo soy Lartan Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!